Como observamos acá, hay un número 2 como base y este 128 puede expresarse como 2 elevado a un exponente ¿Cuál será ese exponente? Para ello, vamos a descomponer ese número A este 128 lo vamos a descomponer A ver, empezamos sacando la mitad La mitad de 128 sería 64 La mitad de 64 sería 32 La mitad sería 16 La mitad sería 8 La mitad es 4 La mitad es 2 Y finalmente la mitad es 1 Ya está Entonces hemos utilizado solamente el número 2 ¿Cuántas veces? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 veces 128 es igual a 2 elevado a la séptima Así que reemplazamos acá En vez de ese 128 colocamos 2 elevado a la séptima Y además elevado con este exponente Igual Acá hay una raíz ¿Cómo eliminamos esta raíz? Utilizamos la propiedad siguiente Cuando tenemos un número A elevado a un exponente B Y acá un índice en el radical C Esto es igual a este A Y en la parte de arriba colocamos una fracción Este exponente B va en la parte de arriba Y este C en la parte de abajo En nuestro caso tenemos una raíz de 2 ¿Cómo sería esta raíz de 2? Acá cuando no hay nada se sobreentiende que es un 2 Y en el exponente cuando no se ve nada se sobreentiende que es un 1 Esto se convertiría en 2 elevado al exponente que es 1 arriba Y este radical 2 que es que se viene abajo O sea 2 elevado a la 1 medio Ahora eliminaremos este paréntesis Para ello vemos el 7 que es un exponente Y el X también es un exponente Y se sabe que los exponentes se multiplican 7 por X 7X Igual 2 elevado a la 1 medio Como ya tenemos bases iguales Y ese era el plan 2 y 2 se eliminan Y solamente quedan igualados los exponentes 7X igual a 1 medio Pero nosotros queremos X Así que este 7 que está multiplicando Lo vamos a pasar al otro lado a dividir Sería entonces X igual a Este 1 medio Entre este 7 Y como aquí arriba había fracción Acá abajo también debe haber fracción Y como todos los números tienen un 1 debajo Debajo del 7 colocamos un 1 Ahora hacemos extremos y medios Multiplicamos primero los extremos 1 por 1 Que sería 1 Lo coloco arriba Y en la parte de abajo se coloca la multiplicación De los que están al medio 2 por 7 14 Listo Ya tenemos el valor de X X es igual a 1 sobre 14 Y con esto termina el ejercicio Beso X es igual a 2 Y con esto